Juan Bonal nació en Terrades el 24 de agosto de 1769. Sus padres, José y Francisca, eran campesinos. ¡Uf! ¡Qué cansa de tu y de sembrar! Eran siete hermanos. Él era el mayor. ¡Hola! Soy Juan Bonal, el mayor de mis hermanos. Aprendió de sus padres a ser responsable, alegre y trabajador. Les gustaba ayudarles. ¡Mamá, mamá! Voy a poner la mesa. ¡Mmm! ¡Qué bien buena esta sopa! Sus papás le enseñaron a compartir y rezar todos los días. ¡Vale! ¡Hijos míos! ¡Vamos a rezar juntos el rosario! ¡Sí, papá! ¡En el nombre del Padre del Hijo de los Filios! ¡Exacto! ¡Amén! Quería estudiar porque en los libros hay muchas cosas bonitas. A mí me gusta mucho leer la Biblia porque aprendo cosas de Jesús. Él también iba al colegio como tú, primero de su pueblo. Sacaba buenas notas y los profesores estaban muy contentos con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!